Todo quedó decidido, cuando ellos trajeron un ejército, y yo, un demonio. Lucharían por sobrevivir, si supieran lo que vendrá en el futuro. Los débiles, son esclavos de sus... Ah, emociones, ¿contra quién estamos peleando? Solo veo sus espaldas, sentarte en un trono, no te hace gobernante. Solo hace que tu trasero sea cómodo. Si ya me dicen villano, ¿qué me dirán cuando cumpla mi cometido? Sus susurros, aguijonean mi mente. A pesar de las espinas, tu flor es algo digno de observar. Otra decepción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!